¡Arriba ese ánimo! ¡Es sábado! ¡Es 19 de octubre! Es, por supuesto, el día de las... de la semana. Por supuesto que esta ya muy concurrida sección ha de hilvanar sistemáticamente sobre lo que significa la mayor tragedia en la historia moderna de nuestro país, que es la disolución, que es la destrucción del Poder Judicial de la Federación. Justamente adocenándole los temas inherentes, nuevos, a ese tema nodal. Y que, en esta semana, que ha concluido, pues en efecto conforman las fregaderas de la misma. Una, la clave, la centralísima, es que como una locomotora avanza la 4T sin importarle absolutamente ni un dique de gali. Ni tampoco el hecho de tener una interlocución y o un diálogo con la oposición. Claro, todos vimos que como una de las fregaderas de la semana, que hay que apuntar. Claudia Schoenbaum dijo que ella no iba a dialogar con la oposición, que como si fuera una oficialía de partes, ahí en la Secretaría de Gobernación nos podrían atender. Eso fue lo que señaló. Y desde ese momento, hasta el, déjenme ver, viernes 18 de octubre, se confabuló el propio gobierno y, claro, su maquinaria digital para rechazar una decisión de la jueza que suspende los preparativos, la aplicación, organización, etcétera, etcétera, de lo que nosotros hemos llamado como un destrozamiento del poder judicial. Y de inmediato supimos cuál sería la respuesta del gobierno cuando sus pequeños adminículos de propaganda empezaron a reírse y a descalificar. Sí. Y en esa misma tesitura, Claudia Schoenbaum, ayer viernes, lo coronó justamente aceptando, porque eso es lo que ocurrió tácitamente, aceptando que este gobierno, como escuchan ustedes, se encuentra fuera de la ley. Así es que, en efecto, apúntenla entre las distintas fregaderas concomitantes a lo que les digo a ustedes, como la centralísima fregadera de las últimas décadas, es que estamos viviendo un gobierno que se sitúa fuera de la ley. ¿A quién le sorprende? Sólo aquellos que ilusamente, tímidamente, creyeron en que una cosa es Claudia Schoenbaum y otra cosa es Andrés Manuel López Obrador. Y de ahí para acá, pues las fregaderas de la semana son menores o podrían ser menores en virtud de este drama que les acabo a ustedes de señalar. El gobierno vive fuera de la ley. Así, ese es el hecho. Sobre la base de haber desaparecido el Poder Judicial, es decir, un contrapeso clave de la propia democracia. O sea, la fregadera de las últimas décadas, es decir, que estamos ya dentro de un régimen autoritario con algunos resabios, restos, si me permiten ustedes decirlo de esa manera, de la democracia. Y esos restos son los que tienen que ver con, pues sí, la destrucción y entonces el acerrín de todo lo que construimos. Nosotros construimos durante al menos cuatro generaciones. Eso es lo que estamos viviendo en estos momentos y a eso ya le puede usted lo que considere. aludir como las fregaderas de la semana. El hecho, por ejemplo, de que el gobierno federal haya montado toda una maquinaria de propaganda para sobredimensionar, desde luego, el tema de la sentencia en contra de Genaro García Luna, volteando la cabeza, por supuesto, a los connubios, el conjunto de intereses gestados en la administración presidencial pasada que también le dieron un enorme realce al CO en nuestro país. Ahí silencio. Ahí callados. Ahí callados. Y ustedes saben que con solo nombrar a determinadas personas significa que el propio gobierno es cómplice. Mario Delgado, el rey del huachicol, el gobernador de Sinaloa, Manuel Bartlett. Sí, sí, el gobernador de Sinaloa, Rubén Roche. Manuel Bartlett Díaz. Y todo un complejo entramado que está funcionando, que está operando siempre en función de estos CEOs. Ahí silencio. Y en efecto, toda una avalancha, que hay que decirlo, supo responder bien. Una avalancha en contra de Felipe Calderón y él respondiendo. Igual a ustedes les consta que nosotros, minutos después de que se diera a conocer la sentencia de poco más de 38 años para este exfuncionario de la administración de el gobierno de 2006 a 2012, nosotros justamente señalamos que una explicación se requeriría y más allá de que nos convenza o no, de que parezca suficiente o no. A mí no me convenció ni me pareció suficiente. Pero más allá de eso, está que el expresidente dio la cara ante los medios de comunicación y expuso sus razonamientos. En medio de una caldera que en efecto está muy bien aceitada, como les digo a ustedes, y que luego la fríen, ¿no? El aceite. Y de ahí meten, pero sin duda, a los personajes que ellos mismos van considerando. Claro que es una fregadera de la semana a la que tenemos que señalar adicionalmente a las fracturas dentro del propio PAN y los pleitos que se dieron entre exfuncionarios de Felipe Calderón, incluso de Felipe Calderón, con la dirigencia y en particular con el pequeño, ¿qué digo pequeño? Pequeñito, Marco Cortés, en desdoro de la gran tradición de acción nacional. En desdoro, por supuesto, de la necesidad de una oposición sólida, de una oposición fuerte. Eso es lo que tenemos ahora. Y esa fregadera de la semana fue la que se marcó también durante la misma. ¿Y qué decir, por supuesto, de los dos extremos que se juntan? Es decir, todos aquellos que dentro de la nomenclatura digital del gobierno se la pasan vejando a mujeres, periodistas, intelectuales, políticas, al mismo tiempo de que ponen el grito en el cielo por lo que ha sucedido con la multicitada Andrea Chávez. Pero en el otro extremo, también aquellos que no comprenden más allá de su propia nariz, defendiendo la defenestración en contra de las mujeres, si es contra nuestra enemiga. Si es contra nuestra enemiga, hasta podemos trivializarla y compararla con Marilyn Monroe y hablar de calzones y todo aquello que ustedes tuvieron o hubieron de haber conocido y que en mi caso incluso me avergüenza y mucho el hecho de el empleo de estos adjetivos sean de los extremos que sean. así como ustedes escuchan. Pero bueno, en efecto, eso es lo que configura la doble moral de esta expresión de la fregadera de la semana encabezada por, como he dicho, Claudia Schenbaum. Porque en efecto, ella da la espalda a las demás mujeres, a las mujeres agredidas y no solo a las mujeres públicas, sino a todas aquellas víctimas del SEO y ahí y ahí se queda. Víctimas, dije, y es que también estamos hablando de homicidios, feminicidios, decesos de personas por el hecho de ser mujeres y cómo no terminar las fregaderas de la semana hablando así sea de manera superficial porque esta plataforma no nos permite puntualizar como debiera lo que pasó en las calles de Motolinía y Cinco de Mayo me parece, ahí en la Ciudad de México. Por primera vez también y de manera simultánea tres situaciones que nos hacen a nosotros pensar en que en efecto podríamos estar a las puertas también de situaciones como las que han empavorecido a los chiapanecos, a los sinaloenses, a los zacatecanos y a todos aquellos estados que ustedes saben bien, la mayoría los gobierna morena, han generado o se ha generado de acuerdo con la ineficacia criminal de sus propios gobiernos una situación de estupor, de temor y también de enojo. Así es que en efecto, así es como podríamos considerar las fregaderas de la semana y en otro video, por supuesto, hablar como lo hemos hecho, pero ahora pormenorizar sobre lo que significa el periodismo, el periodismo perseguido en nuestro país, porque con eso cerremos, con las imágenes que ustedes tienen en mente de agresión en contra de Anabel Hernández allá en Nueva York. Nosotros, nosotros estamos resueltos frente a todo este entorno a seguir informando al respecto y abrirnos paso, porque nosotros no pedimos permiso para nada dentro de la libertad de expresión, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.